Y yo me tocaba jugar Heindal, ¿no? A ver si no me lo quitan. Cambio de fondo, le he dado la vuelta a la mesa, tío. Uf. ¿Cómo se usa el 3? Lo voy a poner ahí, lo voy a poner aquí. Supongo que me metes a perder, ¿no? No tengo ni puta idea. Lo pones y te metes. Ah, vale, vale. Pero había como un cambio, ¿no? O sea, había como un... Un estrato o algo para hacer a Cáncer, ¿no? Algo así. Buah, no tengo ni idea, tío. Esto se activa y lo puedo quitar, ¿no? Vale, bien. A ver, matchup contra Hera. No debería ser muy complicado. Oye, ¿cómo se ca... Ah, vale, clic derecho. Oye, ¿y el 1 porque no se ha tirado? ¿No se tira solo? Vale, bueno. El game va a ser un poco rarete. Ya voy avisando. Uf. Me parece que empieza a quitar ya mil de vida. Con los básicos. Eso no me ha dado. Bueno, buen poke. A ver, al menos dar básicos se dan básicos. El resto de las habilidades, pues bueno. ¿Cómo va esto? Vale. Pónelo en instant. Que cierre, Ramiro. Vale, bueno. Bien. Qué daño, tío. Ay. Gracias. ¿Esto es worth? Está demasiado close, ¿no? No sé por qué no me ha salido la ulti al... O sea, es que ni se ha escuchado, tío. Coño, al... Al knock-up de Largus. Pero bueno. O sea, ¿cuántas cosas he hecho mal ahí en ese uno para uno? O sea, demasiado close, ¿no? Si me lo tendría que haber follado, ¿no? Ahí. Ahí. Bueno. Cofritos. ¿Sabes cuándo empiezan competitivos de HPL? No hay, brother. No hay más. Ya van más dos. ¿La ulti se sube? ¿Alguien me confirma? ¿O me subo el uno y el dos primero? Ok, señores. ¿Oye, el Argus? No sabía que pasaba eso, eh. Ay. Ay. Tío, ¿por qué ha tardado media hora en TPH, tío? No estaba dentro, creo, ¿no? Tío, es que malo soy con este bicho, dios mío. ¿Cómo no lo he matado, tío? Es la madre que me he parido. Luego, por lo menos, puedo jugar Hera, ¿sabes? Que sé jugarla, entre comillas. Está siendo duro, está siendo duro, la verdad. ¿Qué? Después del básico gordo, ¿no? Yo, Ángel. Muchas gracias a mi, loco, por esos veintidós. Es imposible, es imposible, loco. ¿Este es un canal cristiano? Eh... No. ¿Qué es el Zilux? Es normal que el Argus se vaya de paseo, tío. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, yo creo que en cuanto pille el Axie, el Exe y el Domi, ya gano, ¿no? No. Nice. ¿Cómo se la preparo, eh, con el Heindal? Cuidado. Supongo que no es worth tirar el dos ni para limpiar, ni a melee, ¿no? En plan, supongo que es worth para el... Voy a dejar de tirar trece porque no sé cuándo los tengo que tirar. Supongo que solo es worth tirarlo para el... Para el no capillado, ¿no? ¿Ves? No tiro el uno porque me creo que se tira automático, tío. Me pienso que se tira automático el uno, tío. Pero bueno. Vamos a tirar la torre. Oye, ¿te te peas? Gracias. Ya, ya, si ya sé cómo es, pero... Que pensaba que era automático, tío. No sé, un poco raro. Me gustan las chicas menor que tres. ¿Cómo? No jodas que se dice así cuando pone el corazón. Hahahaha. ¿Qué es lo que pasa? Pfff, pfff. No lo he hecho. ¿La verdad? Bueno, pues nada, el vídeo desmonetizado, muchas gracias, loco. . . . . Ostias 80 segundos de cooldown ¿Qué dice Manu? ¿Qué haces con un Heimdall? Me toca jugarlo Luego me toca una ERA Pero bueno Este está totalmente un balanceado Si no sé ni lo que estoy haciendo Yo creo que gano con los básicos Y ya Ah es verdad Es verdad Que me te pega a tomar por culo Es verdad Es verdad Pues vamos a pillar el Dengue ya Para quitarle escuditos también Y voy a ir pillándome el Domi ya también Y yo creo que le gano ya del tirón ¿Cómo de malo es este matcha Para Para ERA Juega con tu enemigo Estilo babilónico Correcto Joder Vaya hostias Vaya guantazos Y yo que partía más rara Tío Es que me he sentido Muy raro Me he sentido muy raro Este game Picha normal Que esto esté baneado Todo el rato Tío Si no ves las hostias Que le estaba metiendo En cuanto me he pillado El ítem este El primer ítem Que lo he matado ahí Al lado de Que se Bueno que ha sido bastante justillo Y tal Pero bueno Estaba como Contra el puto Argus también Normal que eso esté baneado Todo el rato cabrón Música 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 Gracias por ver el video.